Exactamente, Cugli en Mimpietro, pero para abreviar se le conoce futbolísticamente como Giuli en punta de ataque, el jugador de Sierra Leona, Calón, y el bien conocido de la Liga Española en el jugador del Atlético de Madrid, Cristian Vieri, con Persetti, Bento, Adriano, Ferraro, Fontana, Pascuali, Preti y Giuli Al césped del Bernabéu y tras los directores de la contienda, a una parte el Inter, a la otra el conjunto madridista Laurent Blanc, el francés que lo fuera del Real Madrid, campeón de Europa, campeón del mundo capital que se viene abajo ante su público Bueno, Blanc tenía de madridista lo del blanco, pero ya jugó en el FC Barcelona el central del equipo azulgrana y sobre todo un rostro muy conocido, además de Vieri y de Seedorf, el del míster, del equipo interista en el banquillo del equipo italiano, ahí está Fernando Morientes, que ha sido padre, como hemos dicho ya insistentemente esta pasada madrugada, y ahí encajando la hilera de jugadores interistas un Laurent Blanc, también conocido de la Liga Española rostro sonriente, rostro afable, el que podemos ver en Vicente del Bosque el entrenador del Real Madrid, de nuevo una temporada al frente del equipo una temporada más al frente del equipo blanco y ahí están esas formaciones el partido que en efecto va a comenzar con Mejuto González como árbitro, como director de la contienda, es el Inter de Milán el que ha puesto en movimiento la pelota y la ha tocado ya el... que buscaba la contra este Inter, agazapado atrás, pero con mucho peligro cuando sale Ojo a ese remate al final de Callum, que es el primero del partido con bastante poco peligro en realidad para Iker y en efecto, como comentabas, Inotto Inotto para Vieri, que intenta tocar de primeras para Sidor no llega tampoco Maquile Ler, de nuevo Sidor para Vieri o para ocasión del Inter, oportunidad para el Inter, gol de Vieri Decíamos que tenía mucho peligro en la salida el Inter, estuvo muy bien Sidor que de momento estaba siendo el dueño en el centro del campo del Inter y ahí Vieri con la izquierda, ya lo sabemos en el fútbol español es letal el partido se pone más difícil aún el partido se pone emocionante ojo que tenemos, torneo Santiago Bernabéu por delante y de qué manera, Christian Vieri, Vieri, ya lo ven le ganó en la carrera sobre Mitchell Mitchell que puede perder, ojo ante Sidor de nuevo sobre Vieri, ojo que puede chutar desde dentro de la chuta, Vieri, repele gol de Caranca ahora sobre Uti largo sobre Raúl puede llegar Raúl antes de que salga la pelota por la línea de fondo y hay una falta clarísima además Terazzi que puede ver la cartulina terrible, terrible la patada ahí está la tarjeta amarilla todavía se queja qué patada sobre Raúl cuando el 7 del Madrid ya se marchaba por la línea de banda le había dejado atrás van a ver en la repetición fuertes aspavientos sus hombres, el balón que se saca puede haber remate la pelota para Raúl sobre la subida de Solari en la izquierda cerca del pico del área entrado por Coet pero no puede con él Solari bien para Raúl bueno el recorte de Raúl ya dentro del área se la va a dejar de nuevo a Solari el balón para Elguera Elguera que impulsó el balón hacia adelante peligro, peligro, peligro está Vieri Vieri que puede hacer un recorte no hay penalti aunque estuvo a punto de ser derribado se entretuvo demasiado se entretuvo demasiado afortunadamente Christian Vieri pero ha podido llegar el segundo qué bien le ha aguantado Iker Casillas con qué sangrima tanto recorte de Vieri ahí va el Madrid lo hace otra vez Solari por la izquierda fenomenal el balón previo de Elguera al centro de Solari ojo al control de Guti va a llegar Maka Chuta Maka y salva todo en la primera oportunidad del Madrid el partido está vivo bajas en el Inter bajas en el Madrid pero a pesar de eso magnífico partido con mucha tensión hasta el momento arriba para Vieri y ojo porque al final fue Jeremy yo creo el que llegó a rematar en propia meta y a punto estuvo de poner en un compromiso es Michel el que va a centrar el remate de Raúl fuera un remate prácticamente de espaldas a la portería casi a la remanguillé podríamos decir que es como remata Raúl Solari que se revuelve cuenta con el apoyo de McManaman se vienen los dos interiores hacia el centro y abre por tanto pasillo para los laterales ahí está por ejemplo la subida de Michel perseguido por el lateral dispara Michel y el balón se ha ido a corner puesto que rebotó rebotó el jugador del Inter se fue muy bien Michel Salgado de Crescu intentará buscar a Helguera en la vertical chuta Helguera de primera si defiende bien Toldo perfecto Helguera en el chute no quiso seguir jugando el balón y agarró un chaleo muy bien Blanc al cruce pero vuelve la carga mata por la derecha el centro del remate puede ser de Guti Toldo que pena el remate porque estaba en muy buena posición José María Gutiérrez y que buena la jugada del Real Madrid desde sucediéndose ya encascadas las oportunidades para el Madrid que busca el remate a uno de nuevo por la izquierda Solari ojo a Raúl que se puede quedar solo dentro del área el último recorte para Guti Guti que se revuelve el balón para Majerol increíblemente el balón no llegó a rematarlo nadie se entretuvo en exceso el Real Madrid y el centro cerrado ahora de Solari acaba en polvo pero está llegando el Madrid y está ya perdonando se está avisando el gol se juega el Madrid lo hace Raúl Raúl con Guti Guti muy bien en ese movimiento parece de materazzi fenomenal el balón de Guti para Raúl dentro del área Raúl que se la deja que buena la triangulación fenomenal saque de esquina el Real Madrid que pierde 0-1 saca Solari para Majerol que va a devolver el balón a la frontal para Majerlele la pica sobre el punto de penalti y ahí está el posible remate de Raúl ocasión el recorte de Raúl se va a ir a córner y habrá saque de puerta no saque de puerta tocó a Raúl bien pitado le tocó a Raúl después del balón no se lo pudo quitar de encima sigue teniendo oportunidades el Madrid pero sigue sin llegar el gol le está teniendo el balón Michel también Raúl con el centro al final sobre Michel va el pase de Maja el centro de Michel ¡bueno! estuvo a punto de entrar directamente aunque yo creo que buscó el centro sí, yo creo que no llegó a tocar Raúl aunque era la oportunidad el juego nos acercamos ya a la recta final de esta primera mitad en el 35 estamos ojo a Vieri que siempre es peligroso chuta Vieri Iker le tal como siempre Vieri aunque en esta ocasión ha reaccionado magníficamente Iker Casillas la verdad es que Iker la única que no ha parado ha sido la que la pedida ha sido en el centro el balón para Callon Callon con Julie ojo a Julie que puede chutar desde ahí Iker y se acabó ni un segundo justo ha pitado en el 45 exacto no ha añadido nada de ahí los pitos desde la grada todo lo que al resultado se refiere del partido en esta segunda parte me justo que indica a los hombres del Inter que no invadan el círculo central el balón que está ya en movimiento va el Real Madrid Ikerra por la izquierda buscando la subida una vez más de Solari muy activo por su banda Solari perseguido por Pinoto el centro de Solari es un rechace de Gresco a Corne ahora perseguido por Coet continúa Solari Solari que se la puede dejar a Raúl vamos a ver Raúl si resuelve y también en profundidad para Maca dentro del área fuera Jera un tiro un cint yo creo que buscó a Guti pero le sale un centro chuto raro Jera está arriba Raúl llega también Guti vamos a ver el centro del Ghera el centro cerrado al palo al palo a punto de marcar lo van Blanc en propia meta ha sido casi intenta meterse por el centro y lo va a conseguir fuera con qué facilidad ahora se fue desde atrás con el balón con rapidez viendo desmarcado a Raúl Raúl para Guti la ocasión puede ser buena ahora cierra Maceracci Guti dentro del área fuera que bien buscó el segundo palo que era donde tenía que poner la pelota Guti prefiere jugar atrás de nuevo con Maclelé en la frontal es difícil buena la jugada de Raúl que se revuelve Raúl que abre para Maclelé se mete en el área puede marcar Maclelé penalti 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 claro además yo creo que buena la jugada ahora sí arriba del Real Madrid con paciencia balón para Raúl allá va Fernando gol del Real Madrid estaba en peligro la vigésima tercera edición del troceo Santiago Bernabéu pero de momento el que la saca desde atrás de nuevo es Véntola que nos está gustando mucho el joven jugador del Inter con muchísima velocidad del centro de Véntola fuera el reno la zaga intenta recuperar Michel pero se la va a llevar Adriano ojo Adriano que es corporendo y está haciendo una gran actuación desde que ha entrado la toca lo justo Iván Campos llega todavía Adriano puede haber falta de hierro falta de hierro en la frontal debe ser justo en la frontal y tarjeta por protesta debe ser justo en la línea sí, sí está encima de la línea hierro que vuelve a mirar con cara de pocos amigos a Mejuto vamos a ver quién golpea Adriano golazo que golazo ha puesto el balón en la escuadra que golazo de Adriano madre mía ha puesto el balón en la escuadra Adriano que se va al banquillo ha puesto el balón en la mismísima escuadra con izquierda que golazo bien golazo de penalti ahora se acabó el trofeo de Rameo ese es el protagonista Adriano el hombre que le ha dado el triunfo al Inter con un gol de bandera cuando el Real Madrid había hecho lo más difícil que era romper la dinámica del partido queció abd proprio torna este es el goto periós abd se lo